Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia bastante buena e interesante para todo lo que viene siendo XRP. Imagínate que una de las primeras personas que vio a Bitcoin como una gran apuesta, como una gran inversión a largo plazo, pues básicamente está diciendo ahora mismo que prefiere cambiar sus tokens de Bitcoin y comprar en XRP. Como vemos por aquí tenemos el titular dentro de la página de CryptoBasic donde nos dicen que un inversor antiguo de Bitcoin, pues básicamente nos dice que XRP alcanzará los 1,33 en muy poquito tiempo y que básicamente va a intentar cambiar todos sus tokens de Bitcoin por XRP. Esta persona no es nada más ni nada menos que DaVinci Jeremy. Para quien no lo sepáis, fijaros que incluso dentro de Binance, que bueno ahora no me ha cargado la página, tenemos puesto todo lo que viene siendo su información, hay muchísimos vídeos por internet explicando de qué se trata esta persona y quién es. Y básicamente esta persona fue uno de los primeros que invirtió dentro del mundo criptográfico, que se adentró dentro de Bitcoin y empezó a hacer vídeos en 2013, si no me equivoco, a decir a la gente que comprase la criptomoneda. Que la usase igual que gastaban X dinero en lotería o cualquier tipo de apuesta, que dejasen algo dentro de lo que viene siendo el propio criptoproyecto. Y a día de hoy se ha vuelto una de las personas más reconocidas dentro del mundo criptográfico, como estáis viendo empezó incluso a invertir en 2011, ya recomendaron sobre 2013 y en este instante pues básicamente ha estado diciendo esto que tenemos por aquí. Nos dice, en un sorprendente giro de los acontecimientos, el veterano inversor en Bitcoin da Vinci ha insinuado un cambio significativo en la estrategia de su cartera. Jeremy, que ha adoptado a Bitcoin durante más de una década, hizo una declaración audaz y señaló que podría abandonar Bitcoin para invertir en el propio proyecto de XRP. Como ya sabéis, llevamos muchísimo tiempo aquí en el canal hablando acerca de este criptoproyecto y realmente que un inversor que vio venir como Bitcoin podía llegar a cambiarlo todo, quiera dejar atrás esa criptomoneda y adentrarse dentro de XRP, nos dice algo bastante interesante y que realmente pues oye, la criptomoneda podría tener un buen pumpeo en un futuro, tal y como nos ha dicho de poder llegar incluso al dólar con 33. Antes de nada, quiero recordaros que aquí en el canal de Z Trading, cada día subimos de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos, ya sean pues XRP, Shiba Inu, Cardano o muchas otras cripto, es decir, intentamos traer la actualidad de cada uno de estos proyectos. Así que vamos a irnos primero a CoinMarketCap y vamos a ver más o menos cómo nos estamos moviendo en este instante y podemos ver que el día de hoy estamos en verde en todo el mercado cripto por muy poquito, pero ahí estamos y XRP continúa en la sexta posición con un precio de 0.62. Así que el hecho de llegar a este dólar con 33, pues básicamente sería duplicar el precio actual que tenemos en este instante y que lógicamente nos iría bastante bien. Como vemos, el nuevo sentimiento de Jeremy sobre XRP se basó en los patrones observadores de XRP y en sus palabras nos dice, las noticias y los gráficos indican que Ripple, el token de XRP, está a punto de explotar. Creo que podría cambiar a Bitcoin por XRP y es que ve que la empresa que hay detrás de criptopagos y demás, como es conocida Ripple, pues básicamente va a empezar a seguir con todo su tema de tecnología y demás, va a intentar ir mucho más lejos de lo que tiene a día de hoy y que más o menos según los patrones que está viendo dentro del mundo criptográfico, cree que XRP también va a acompañar todo esto y va a tener un buen pumpeo y es por ello que ha estado diciendo que a lo mejor pues intercambia estos tokens. Como vemos, nos dice lo siguiente. Jeremy sugirió que este bombeo anticipado podría provocar un auge masivo en el precio de XRP y al examinar la trayectoria potencial que tiene el token, pues básicamente señaló que podría llegar a tener un precio objetivo de 1.33. Según él, XRP podría alcanzar el objetivo de 1.33 bastante rápido y además prevé que el token pueda llegar a mantener el precio de 1 dólar durante un periodo prolongado, es decir, que no vamos a tener un pumpeo y de repente vamos a volver a caer, sino que nos vamos a conseguir mantener estables en ese precio a lo largo de bastante tiempo, que esto realmente nos vendría bastante bien para lo que es el propio proyecto criptográfico, porque casi siempre que hemos conseguido llegar a superar este dólar, hemos estado varios días y hemos vuelto a perderlo, es decir, nunca nos hemos conseguido establecer bien fuerte por encima de lo que viene siendo este precio. Como vemos por aquí, nos dice lo siguiente, ¿no? Dice, para ampliar su visión sobre lo que percibe como una manipulación, Jeremy describió con humor un escenario en el que los actores del mercado podrían pedir ayuda a la Reserva Federal para crear este PAM and DAO, ¿no? Además, el analista argumentó que movimientos tan repentinos y significativos son distintivos de los gráficos de la criptomoneda de XRP. Contrarrestó los argumentos que comparan los rápidos movimientos ocasionales de Bitcoin, afirmando que las fluctuaciones de precios de Bitcoin en periodos de tiempo más cortos no coinciden con la intensidad observada dentro del mercado de XRP y es donde cree que va a haber, pues, una gran, bueno, pues, un gran bombeo en donde, pues, puede ser que podamos llegar a tener una gran subida en todos los precios. Como vemos, además, DaVinci no es el único inversor destacado a favor de Bitcoin que recientemente ha puesto sus ojos en XRP en busca de posibles ganancias y como informó The Crypto Basic, otro renombrado analista de Bitcoin mencionó de manera similar que el análisis técnico de XRP sugiere un momento de ahora o nunca como resultado, pues, básicamente, abrió diferentes posiciones a largo plazo dentro de XRP y, básicamente, pues, tenemos estos longs en donde ya acreditan que tienen, pues, ese interés o esa forma en donde creen que el token puede tirar hacia arriba. Y la verdad que me parece algo sorprendente por cómo nos ha estado comentando que cree que podría llegar a cambiar el token de Bitcoin por comprar XRP. O sea, esto es una locura. Pensemos esto, una persona que realmente a día de hoy se ha hecho millonaria o multimillonaria incluso gracias a las criptomonedas, gracias a haber comprado Bitcoin y demás y que ahora, pues, básicamente, después de muchísimos años que casi no ha estado toqueteando su cartera para absolutamente nada, tenemos la oportunidad de ver cómo quiere intentar cambiar esos tokens que aún les queda de Bitcoin, esa inversión que aún sigue a largo plazo e intentar comprar tokens de XRP porque cree que la proporción de ganancias y de tecnología que está teniendo a día de hoy, pues, básicamente, rendimiento pues es mucho mayor dentro de XRP a lo que sería dentro de Bitcoin y esto, pues, lógicamente, a todos los que estamos aquí como inversores creo que nos viene bastante bien. Así que prepararos porque ya no solo son analistas criptográficos conocidas ni de inteligencia artificial ni nada por el estilo, sino que ya tenemos a los mismísimos inversores de antaño, de hace muchísimo tiempo, que están diciendo que XRP les parece una muy buena inversión e incluso mucho mejor que todo lo que viene siendo Bitcoin. Así que solamente nos queda esperar y ver si en algún momento realmente todo esto se llega a cumplir y conseguimos sacarle estos beneficios. Por el momento vemos cómo la gente intenta cambiar ya su inversión de XRP, pues, básicamente, lo tienen en Bitcoin, lo quieren pasar a XRP y demás y esto, pues, nos da un punto en el cual vemos que vamos a tener mayor crecimiento que lo que viene a ser Bitcoin. Por otro lado, también estamos viendo cómo hay diferentes personas que dicen que la tecnología que tiene Ripple y XRP es mucho mayor a la que tiene Bitcoin y también se está diciendo que es mejor resguardar el dinero dentro de XRP que lo que viene siendo la propia cripto de Bitcoin. Así que veremos a ver si en un futuro conseguimos darle la vuelta a todo esto y pasar a tener una situación muchísimo mejor. Así que nada, chicos, hasta aquí sería el vídeo que os traía para el día de hoy. Espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y decirme en los comentarios si vosotros también sois de estas personas que estáis cambiando otros proyectos criptográficos y demás por comprar XRP o directamente si estáis saliendo incluso de la criptomoneda porque preferís iros a otra cosa. Nos vemos mañana con próximo contenido. Un saludo y hasta pronto.